3, 4, 5 Estoy recordando la llamada de la muerte de mi sobrino ha sido lo más triste que nos ha pasado en nuestra casa Pues te vas a llevar una sorpresa y es agradable Oscar Andrés no muerto lo que murió fue el cuerpo que él tenía porque él tenía cuerpo pero no es cuerpo y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente Te voy a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llama? Ahora te pregunto y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí Perfecto Así te va a responder Oscar Andrés Pregúntale que si él está bien Oscar, usted está bien Eso que pensaste la respuesta Pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo ¿Usted perdonó a los que mataron su cuerpo, papi? Pregúntale que si él ha estado contigo Oscar, usted está a mi lado siempre ¿Qué te dijo? Que sí Bueno Ya le puedes decir a Oscar Andrés todo lo que le querías expresar Ahí lo tienes Oscar, yo lo extraño mucho Usted me hace mucha falta Dejó un vacío muy grande en el corazón de nosotros Nosotros siempre lo vamos a amar, papi Cuídenos siempre No nos abandone nunca, nunca Cuide al abuelito Ese abuelito lo extraña mucho y lo ama mucho Y repite también todo lo que Oscar Andrés dice para que quede en la grabación Él me dice Sí, tía Yo los acompaño siempre Yo siempre estoy ahí junto a ustedes en la casa Duerme al lado del abuelito Pide al abuelito Que no nos abandona Que tiene mucho que agradecernos Que no lo llore Eso es que es importante No me lloren Él dice que no lo llore porque si lo lloramos Él no descansa en paz Él sufre Bueno A cumplir lo que Oscar le está diciendo Que no lo lloren Que él está bien Te está despidiendo de mí ¿Lo quieres abrazar? Anda, abrázalo Y despídete de los canales Chao, niño Dios lo bendiga Dios lo bendiga y lo amamos mucho Ya se fue Ahora Ahora ve profunda Muy profunda A otro momento en el que te sentiste mal La muerte de mi abuelo Pero vamos a saludarlo Porque ya sabes que él tampoco murió Salúdalo Hola, papá ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, papá? Solo se ríe Entonces contagiate tú también De esa alegría Siéntela por todos los poros De tu ser Esa sonrisa Esa sonrisa que no Que no se olvida ¿Por qué te está riendo tanto, papá? Me dice que se ríe Porque Está feliz Porque cumplió todo lo que quiso en su vida Súper lindo Con esa sonrisa ¿Quieres salvar a la abuela? Sí Aprovecha y saludala Hola, mamá ¿Cómo estás, mamá? Siempre tú he dicho Mi ñata Aquí está la ñata ¿Cómo estás, mamá? Estás bien Yo también estoy bien, mamá Los extraño mucho Me hacen mucha falta a todos Pero estamos bien Gracias a Dios Abuela Necesitamos hacer un cambio En tu nieta Tu nieta me dijo Que ella es algo negativa Necesitamos quitarle eso Necesitamos transformar hoy a Natalia En la Natalia más positiva De todas las positivas ¿Por qué pensar negativo? ¿Por qué pensar pesimista? ¿Por qué pensar no? Si puedo pensar al contrario Me cuesta lo mismo Nada Entonces, abuela Hagámosle ese cambio A tu nieta Es que, abuela Ya los negativos Ni siquiera en fotografía Se utilizan Hace muchos años Uno llevaba el rollo De negativos Al laboratorio fotográfico Y le decían Venga la semana entrante Por los positivos Iba uno a ver Y doce fotos Apenas ven cada buena dos Ya no Ya es todo digital No hay negativos O sea que tu nieta Tu Natalia Está atrasada Tecnológicamente Cámbiale eso Colócale pensamientos digitales Que piense siempre lo bueno de las cosas Lo optimista Lo positivo Eso se puede Tranquila Lo vamos a hacer Si por ahí no Entonces por otro lado Hágale Eche para adelante Listo Abuela, ¿cómo vas? Me está diciendo que no esté triste No estés triste Me está diciendo que siempre mire Cómo era ella de feliz A pesar de las adversidades De su alcoholismo Siempre fue feliz De su tristeza Siempre fue feliz Que no apague mi vida Que cada mañana al despertar Sonríe y me pinte Los labios de color Como lo hacía ella Que no me deje pagar Por los tropiezos de la vida Pues eso es una orden de la abuela Es una orden de Amá Y donde manda Amá No manda Nieta Pregúntale a la abuela ¿Cómo le parece su bisnieto Esteban? Dice que es lindo Y que es igualito a mí Cuando estaba pequeña Que es un niño tierno Un niño amoroso Un niño cariñoso Que no puedo ser tan dura A veces con él Ojo Eso me suena a regaño Eso me suena a regaño Con amor No puede ser tan dura Con Esteban Eso quiere decir Que la abuela Tu Amá Ha estado pendiente De lo que haces Que es un niño feliz Pero que a veces a mí Se me va la mano En los regaños En los castigos Pilas con eso Otra orden de la abuela No puede ser tan dura No puede ser tan dura No puede ser tan luego No puede ser tan dura ¿Cómo leógrafo Así está T腰 Oasi uel Dos aumento Saludo Y Que debo sonreír más Debes sonreír más Que tengo un corazón grande y por eso tengo que ser siempre positiva Que Dios tiene cosas buenas y nuevas para mí Que a pesar que no están conmigo, ellos me aman ¿La quieres abrazar? Sí Anda, abraza a la abuela Y esa sonrisa que acabas de poner, déjala permanente Me dice una y mil veces, miñata Miñata, miñata, miñata Bueno, necesitamos que esa ñata tenga a partir de hoy el mejor de los genios Mejor dicho, un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Y usted sabe que tenía muy buen genio Él sobraba esa lámpara así y eso salía Un genio así, mi amo ¿Qué deseos quieres que te cumpla para hoy? Entonces coloca un genio mejor que el de la lámpara Aladino Y para eso debe retirar todos los rencores de tu corazón ¿Cómo va a poner usted ese genio ahí en ese corazón tan sucio? Con rabias, con resentimientos, con rencores Cuando saque ese basurero de ahí Agarra una escoba y barra muy bien todo eso Y pego a los tres juntos Están ahí los tres juntos Qué bueno Y están sonriendo los tres Y otra orden Pienso yo, por lo menos te lo dijo Óscar Andrés No lloren Ni tampoco vayan al cementerio que ellos no están Ni tan bobos para irse a vivir a un cementerio que en vida nunca les gustó Qué le van a ver de bonito ahora que ya están en el plano espiritual Allá no están ellos No voten corriente Como el borrachito que llega a la tumba de la mamá Que nunca apreció Que los días de la madre se iba a tomar licor Y a ponerle problema a la mamá Y a poner a cocinar a la mamá Y era el día de la madre Y ahora que ya la mamá murió Se va para el cementerio Y le da toquecitos allá A esa Lápida fría de mármol Cucha Aquí estoy, cucha Vine a saludarte, cucha ¿Cuál cucha? Ya no está ahí Ahí es un montón de huesos viejos Entonces ya lo saben No llorar más Aprovecha y retira también las tristezas que antes tenías ¿O quiere guardar alguna de recuerdo? No No, que cuento recuerdo Retire todas esas tristezas, todas Porque ese espacio la vamos a necesitar Para llenarlo de muchas alegrías ¿Cuál cucha? esos carnados y no reírse ahí de la tía que tenía tanta basura guardada en ese corazón y en esa mente el niño de la risa linda como le decía yo ahí está riéndose la ñata riéndose del niño de la risa linda bueno ñata que más quieres cambiar retirar hoy de tu vida aprovechando que vas a empezar tus últimos 47 años más felices los 47 que te faltan quiero retirar el rencor de mi corazón entonces retíralo completamente o quiere dar un poquitico de recuerdo no no te cuento de eso retíralo todo barra toda esa basura y coloca mucho amor, mucha paciencia, tolerancia, comprensión abrazos para Esteban como eres de lindo, como eres de inteligente, te quiero mucho no te preocupes, yo te ayudo vamos para adelante ¿cómo está quedando? como si estuviera quedando solo como colgada una ropita en un gancho así sueltecita, sueltecita super espectacular para estrenar me siento como una plumita como una pluma sevillana super ahora que te sientes liviana flotando como una pluma sevillana ¿qué más le quieres decir a tu familia? que los amo que aunque no estén de cuerpo acá con nosotros, los amamos que siempre van a estar en nuestro corazón entonces cuando quieras te despides de ellos para que sigan su proceso chao chao no me volen las manos así porque me pongo como loca chao los amo, chao chao, chao oscar chao 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 ahora que ya estás llena de amor, llena de paz hablemos de la inseguridad no la podemos cambiar y te voy a explicar por qué no la necesitas Aurelio, ¿cómo que necesito la inseguridad? sí se lo voy a explicar con dos ejemplos imagina que estoy en el colegio el rector es muy amigo de mi familia y una mañana llegó al salón donde yo estaba y mientras me daba unas palmaditas en el hombro me decía Aurelio, tenga la seguridad que usted gane el año tenga la seguridad que usted pasa al otro lado yo soy el rector y le estoy dando esa seguridad se lo prometo y se fue como me dio seguridad me volví irrespetuoso con los profesores peleador con mis compañeros no me pueden echar que hay que estudiar física para la semana entrante que hay un examen estudiar yo me voy esta noche de rumba yo no voy a estudiar estudien ustedes yo paso al otro lado yo gano el año que hay que colaborar con unos materiales para unos experimentos de química colaborar y es que ustedes creen que la rumba a mí me sale gratis no, háganlo ustedes yo no voy a colaborar pregunta el rector me hizo un favor dándome seguridad no me perjudicó un día cambiaron al rector y el nuevo preguntó ¿quién es ese estudiante mal ejemplo para todos en el colegio que acabó con la disciplina y todos me señalaron inmediato me enviaron de paticas para la calle me expulsaron ejemplo número dos soy obrero en una fábrica dominada por el sindicato con las huelgas y logró que a ningún sindicalizado lo pueden echar y yo soy del sindicato un obrero que no es del sindicato tiene que hacer en el día 500 piezas y pulir las que queden bien brillantes no yo voy a trabajar relajadito sin afán voy a hacer 300 en vez de 500 y las voy a pulir más o menos si las quieren más brillantes que pongan a uno que no sea el sindicato que se gaste los dedos con el papel de lija yo no tengo ganas de ir al baño usted me entiende me llevo una revista pornográfica y mientras evacuo las heces fecales suavemente voy pasando las fotos en colores de esa revista que se dan cuenta y que me importa soy del sindicato pues resulta que un día tuvieron que cerrar la fábrica porque ya nadie quería comprar los productos de mala calidad y lógico quedé en la calle yo pregunto ¿en cuál otra fábrica o empresa o oficina me contrataron? en ninguna supieron que yo era ese sindicato que acabó con la empresa y no querían saber nada de mí pregunto ¿la empresa se favoreció en mi seguridad? no exacto no la inseguridad la necesitamos los seres humanos es el motor para que estudiemos nos capacitemos compitamos procuremos ser cada vez mejores a ningún ser humano le dan seguridad de que se casa o de que tiene hijos o de que no se enferma o de que llega a tiempo al avión a ninguno conclusión no te podemos quitar la inseguridad qué pena la aceptas con amor y la tomas como switche como impulso como motor para ser cada día mejor sí exacto entonces proyectale mucha aceptación a esa inseguridad y ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar para esa Natalia nueva que hoy empieza los últimos 47 los más felices ¿no? Gracias por ver el video. ¿Encontraste algo? Pienso mucho como en el rencor. Quiero limpiar mi vida del rencor. Muchas personas han pasado por mi vida y los de mi casa y nos han hecho mucho daño. Y a veces al pensarlo, siente uno como mucha rabia. Ok. Miremos lo del mucho daño. Porque mi abuelo decía, no hay mal que por bien no venga. Imagínate el siguiente caso. Una persona le cortó a otra la pierna. Yo pregunto, ¿le hizo daño? Sí. Pues resulta que no. La persona que le cortó la pierna es mi hijo que es cirujano. Y la persona a la que le cortó la pierna tenía una gangrena. Si mi hijo no le corta la pierna, la gangrena se expande por el cuerpo y lo mata. Mi hijo le salvó la vida. Si ves que a simple vista las cosas parecen de una manera, pero en el fondo son otra. Voy con el segundo ejemplo. Imagina que es carnaval y yo estoy disfrazado de sirena. ¿Cómo te imaginas mi disfraz? Una cola larga. Cola larga. Cabello largo. Cabello largo. Muy maquillado. Muy maquillado. Desnudo de la cintura para arriba. Desnudo de la cintura para arriba. O sea, que se me ven los senos. No, porque los senos se los tapa con una cosita. A unas conchitas como de mar. Sí. Listo. Pues resulta que me acabas de armar un chisme. Si mis compañeros de trabajo se enteran de lo que tú estás diciendo, primero me quitan la amistad. Segundo, me echan del hospital donde trabajo. Sí, es cierto. Salí disfrazado de sirena. Yo salía por la calle gritando. ¡Waah! ¡Waah! ¡Abran paso que soy en ambulancia! ¡Waah! Estaba disfrazado de sirena. Pero sirena de ambulancia. Y usted me puso cola larga, conchitas en los senos, pelo largo, me he maquillado. Así son las apariencias. Las apariencias engañan. Voy con el tercer ejemplo. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? Porque si uno no se quita ese animal lo embiste. ¿Se da cuenta que tan rapidito usted me armó tres historias que no eran? Totalmente. Pues así ocurren las cosas de la vida. No todo lo que brille es oro, decía mi abuelo. Y uno se forma mal idea a las personas por la idea que uno se formó en la cabeza. Y a veces eso que llamamos daño no es daño. Son caminos que está utilizando el universo para que nosotros actuemos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros practiquemos el perdón, la humildad, la caridad, la compasión, la justicia. ¿Te retiramos todo eso? Sí. ¿Retiremos todo eso? Retira todo lo que tenga que ver con rencor. Y te voy a contar una historia relacionada con rencor. Alguien le tenía mucho rencor a otra persona, pero mucho. Le tenía incluso odio y le tenía ira de la que llaman cunda, que es muy perjudicial. Y se quería deshacer de esa persona, usted me entiende, eliminar. Y le dijeron que un brujo en la Pilarica preparaba un veneno muy potente con serpientes del Amazonas. Fue allá, contactó al brujo y le compré el veneno. Como a los dos meses regresó todo enojado. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Por qué, señorita? Ese veneno que le compré no ha servido para nada. Eh, pero si le vendí del mismo a unos bolivianos y vinieron a armar las gracias. Que qué veneno tan potente. Le vendí del mismo a otras personas de Bogotá. Igual. ¿Cómo fue que a usted no le funcionó? Sí, no me funcionó. Esa persona que yo quería eliminar sigue caminando por todas partes. En cambio, lo que hace que yo estoy tomando ese veneno, me dan mareos, migraña, alergia en el cuerpo. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se puso la mano en la cabeza y le dijo, tosiendo, porque eso le causó hasta tos. Señorita, por Dios, ¿cómo fue que usted se tomó ese veneno? Muy claro le advertí. Se lo dije. Que se lo tenía que dar lentamente a la otra persona. Entiéndame, animal de monte, animal del Amazonas. A la otra persona, ¿cómo fue que usted se tomó de rencor? Eso es el rencor. Es un veneno psicológico que algunas personas se toman con la vana idea de que es el otro el que se va a sentir mal. Y eso no es así. Porque los venenos se intoxican, es a quien los bebe. Pero tranquila, que usted no es la primera tonta de la humanidad que hace eso. Ha habido muchas antes de que tú nacieras. Y después de que tú mueras dentro de 47 años, seguirán habiendo más y más. O sea, que en el listado de tontas de la humanidad, tú quedas más o menos como en el centro. Pero si te perdonas por haber sido tan boba, te retiramos de la lista. ¿Te perdonas por haber tomado ese veneno? Sí. Claro. A ver, perdónese. Y retire todos esos rencores, resentimientos, corajes, enojos, broncas. ¿Cómo se llame? Porque las personas le ponen distintos nombres, pero es el mismo veneno. Y donde estaba ese veneno, coloque el antídoto. Amor, perdón, caridad, humildad, aceptación, felicidad. ¿Listo? Sí. Ahora que te sientes liviana como una pluma sevillana, llena de amor, de paz, ¿hay algo más que quieras cambiar para esos 47? No, quiero estar siempre feliz. Entonces coloca siempre felicidad. Felicidad por siempre. Y esa sonrisa que pusiste ahora cuando la huela. Colócala. Exacto. Entonces está muy bien así. Déjala permanente. Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar ese nuevo look. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Mar, tres letras. ¿Tú sabes lo que significan en las tres letras? No. Mucho amor recompensa. Y también significan mejor amar que resentir. Entonces coloca un mar de amor bien bonito. Y yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco, abre los ojos. Muy sonriente. Muy feliz. Y cada noche al acostarte dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir emocionalmente contenta. Poderosamente alegre. Uno. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Tres. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Cuatro. Prepara que va a despertar la más feliz de las contentas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Con ganas de reír. Cinco. Despierta. Ay. No dije ninguna cosa por ahí rara. No, no dijo por ahí nada rara ni por el otro lado tampoco. ¿Cómo te sientes? Uy, como si me hubieran quitado una tractomula de encima. Y eso fue lo que hicimos. Pues me siento como livianita, livianita. Como una pluma sevillana. Totalmente. ¿Qué más sensación tienes? Chille. Un poquito. No, me siento tranquila. Me siento, sí, livianita, livianita, livianita. Me siento como así. Como si estuviera montada en una nube. Enrique. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las que se monta una nube. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero con mi cara... Listo, le píxelo a la cara. Exactamente. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com También pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones. Nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de cinco días de duración. Dentro de poco, final de enero en Bogotá. Febrero, España. Marzo creo que es, México. Iremos también a Dinamarca, Francia, Chicago, Las Vegas. La agenda no me la sé de memoria, pero consúltenla en nuestro sitio y las personas de contacto. Antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados. Entonces me despido desde Medellín. Mañana es de otro lugar. Hasta la próxima.